Mi letra es la R, el número 280. Quiero representarlo nuevamente en el consejo. Quiero alzar la voz, quiero ser parte de usted, del sentimiento de la gente que vive en nuestra ciudad de Lautaro. Hoy día hay que marcar la cancha. Hoy día hay que encontrar las cosas que están buenas, buenas, pero las que están malas también hay que saltarlas a reducir. Creo que lo ha hecho bien, eso lo va a ver usted. Solamente le pido su apoyo. R280, Mario Emilio Pérez, concejal. Del campo a la ciudad, queriendo progresar, Mario Emilio Pérez, concejal. Del campo a la ciudad, no importa en qué lugar, Mario Emilio Pérez siempre está.